Bueno, ¿sabéis que los adolescentes ahora ligan todos por el móvil? La mayoría. ¿Os imagináis vosotras ligando por el móvil? No. ¿Lo habéis intentado? Conmigo han intentado ligar. ¿Por el móvil? No, por Facebook. Para además, americanos, ingleses... Todos los militares americanos te piden a vista. Y yo... No, pero enseguida lo bloqueo. Quiero decir que... Porque yo cojo y me voy a su perfil y veo del pie que cojean. Y digo, este no. Y es que lo que digo, que como no es mi prioridad, pues hago plaz. Hace ya mucho tiempo que las mujeres tenemos voz y voto para muchas cosas. Y también tenemos voz y voto en el tema del sexo. ¿Vosotras os habéis empoderado en ese tema? Totalmente. Mentalmente sí. Mentalmente no nos interesa. Sí, pero es que el sexo está aquí también. Tú puedes disfrutar contigo misma. Y eso nos lo enseñó Ana Sierra, la que ha escrito el libro ese de mis conversaciones de sexo con mi abuela, que es fantástica, que hasta nos ayudó y nos enseñó en mi taller de hacérnoslo con una pasa. O sea, fíjate tú... A ver, un momento, perdón. Yo no quería que no la quiso. Estaba yo tan atenta y de repente, la ternosa con una pasa, eso. Y hubo quien cogió dos pasas. Y eso, los pasos grandes. Aquí hemos tenido sesiones de hablar de sexo con gente joven, y hemos hablado abiertamente. Yo hace poco, en un teatro, soltaba el cómo yo me masturbaba cuando tenía 11 años, que no sabía ni lo que era eso. Pero hablábamos con soltura, cosa que antes esto no se podía hablar. Pero ahora vosotros, con todo lo que habéis aprendido en este estudio de radio y fuera de aquí, ¿ha cambiado vuestra visión del sexo, vuestra visión de practicar sexo, de tener o no...? Sí, pero no practicamos. ¿Me pones una cara? Oye, ¿serás tú? A ver, Fé. Que yo no te digo lo que hago. ¿Tú practicas? Yo sí. No sé si lo tenía que decir. Paco, perdona, pero lo voy a decir. Paco, no pasa nada. Paco, mi marido. Y está aquí su hija y todo. Y digo, Paco, por aquí, por aquí, por aquí. Y ya está, pasivamente. Y aquí es la directora del... La directora de la orquesta. De la orquesta. ¿Vosotros cuando erais jóvenes, adolescentes, hablabais con vuestras amigas de sexo? ¿O era algo que no se hablaba con nadie? No, entre nosotras hablábamos. Un poco light. Hablábamos, pero muy malgú, en particular, pero nada más. Ah, o sea, que la que se casaba primero daba las pautas a las solteras. A las que veníamos detrás. ¿Y qué pautas te dieron? Pues mira, yo fui como tenía que ir. Pura y virgen. Y eso costó lo suyo. A los siete años que me quedé sola, digo, ¿y por qué fui yo tan tonta y no empecé antes? Porque podía haber disfrutado un poco más. Un poco más, claro. Claro. Las madres no podían hablarnos de sexo porque la mayoría no sabía nada. Pero tenían un montón de hijos. Había, bueno, pero había mujeres que se morían y no habían tenido ni un orgasmo. Y además que todavía este tema, ni cuando estoy con mi prima, ni cuando estoy con mi hermana, ni casi con la familia, se habla de sexo. Que no lo ha practicado. Pero dicen que hay sexo en la mujer hasta los ochenta y tantos años. Que nunca. Mientras viva. Que nunca se termina. Mientras viva. Si pueden, mame la pillan. ¿Estáis preparadas? Estamos en la flor de la edad. ¿Estáis preparadas para esto? Para que nunca se termine. Que no haya nunca un final. Esperemos que sí. Queridas lideresas, un placer que me hayáis acogido en vuestro estudio de radio. Esta radio también es la tuya. Y está abierta para cuando quieras venir. Y nosotros... Ya te la hemos abierto la puerta. Lideresas de Vía Verde forever, ¿eh? De aquí al infinito y más allá. Sí, sí, hombre. A la liga.